Música Bien, estamos de vuelta en Economía para Mulas Vamos a conversar ahora con Oscar sobre la problemática europea Que es en realidad lo que tiene más preocupados los mercados Yo siempre estoy aprovechando para hacerle charles a la revista Poder Así que voy a aprovechar de nuevo para hacerle uno Hemos publicado un artículo que se llama El discreto encanto de la señora Merkel Una foto muy atractiva que ustedes pueden ver allí a la derecha Y que plantea básicamente la idea de cómo Merkel contra lo que se piensa O bueno, quienes están bien entendidos así lo saben Está avanzando en su agenda de tener instituciones que controlen la política en general De la comunidad y probablemente que sean copados por alemanes Porque si ella va a poner el billete es natural que vaya a buscar que eso sea así Pero antes de entrar a esa parte que es la política Quiero preguntarte cómo ves tú lo que va avanzando en lo económico O sea, esta idea de que Está la idea de que se va postergando la explosión final O sea, ya va a estallar la bomba Fum, lanzan algo, ¿no? Entonces pasa el tiempo, se calma Y después va a estallar la bomba de nuevo Vuelven Entonces, ¿tú crees que la bomba va a estallar? O que la estrategia es Oye, vamos a ir avanzando de poquitos Esto va a ser cinco años de turbulencia O sea, así con los mercados fastidiados y todo el rollo Pero no va a explotar en ningún momento Bueno, ¿qué cosa quiere decir explotar? Explotar es que sale España de la Unión Europea O que de pronto dicen No Quien probablemente salga de la Unión Europea Sea Grecia Pero ya se ha dicho que eso también podría ser O sea, un golpe económico fuerte por el tema de especulación financiera, ¿no? Sí, pero eso es prensa Eso no es realidad Ya Eso no es realidad O sea, tú crees que no habría un golpe en la economía mundial Grecia pesa el 2% en la canasta del euro El 2% Entonces, el retiro de Grecia de Europa No va a significar para Europa nada El problema es para Grecia Porque los sistemas de garantía bancaria europeos son europeos Entonces, si Grecia se quita La garantía de los depósitos Que es hasta por 250.000 euros No puede operar Entonces, se te abre la posibilidad de las quiebras bancarias en Grecia Y por eso es que los griegos no se han retirado Por eso y por ninguna otra razón O sea, un escenario de crisis bancaria sí puede generar un efecto mundial Claro Ese es Fuerte Ese es el, claro Ese es el tema Ahora El otro día escribí pues que ya estamos en la tercera crisis bancaria, ¿no? En la historia de las crisis económicas grandes Hay dos crisis bancarias La crisis de inicio Que es cuando la burbuja de los activos se pincha La primera, digamos, la del momento Minsky Para ponerlo en términos teóricos Y la segunda Que es cuando, ya que se produce el primer rescate bancario La economía se ha contraído Y el sector privado colapsa Y entonces se trae abajo a la banca por segunda vez Y ese suele ser el segundo rescate bancario Y ahí normalmente acaba la película Esta vez estamos en la tercera crisis bancaria Y no sabemos ya cuántas más crisis bancarias vamos a tener Hay un problema Que no solamente es el de los valores activos Que ya se pincharon el año 8, 7, 7 No solamente es el problema del costo de los rescates De estos bancos en términos fiscales Que llevó a que los déficits crecieran masivamente No es solamente el problema de la recesión Sino ahora lo que estamos teniendo encima Es que el producto de la recesión Tiene su problema de consumo Y al contraerse el consumo Se contraen todas las actividades Se desapalancan los consumidores De manera brusca Porque pierden chamba O porque se asustan O sea, comienzas a guardar plata A no irte de viaje A no salir al restaurante caro A no regalar la cosa cara Y entonces comienzas a conservar Y los bancos que viven de esto Pues... Esto ha llevado a una cosa que no habíamos visto nunca Tampoco Porque estamos en una etapa Como esto es una crisis de gran envergadura Estamos viendo varias cosas por primera vez en la historia Que es que los bancos Comienzan a hacer trampa Con la determinación de la tasa de interés Y eso... ¿Los bancos centrales? Los bancos comerciales En el mundo hay 30 bancos comerciales 30 grupos bancarios 30 Si hay un proceso de concentración bancaria En el mundo Muy acelerado Que comenzó hace ya dos décadas Pero ya hemos llegado a que sean 30 Eran 31 Pero Dexia quebró En junio En octubre Del 2011 Entonces Dexia fue absorbido La mitad por el gobierno belga Y la otra mitad por el gobierno francés Quedaron 30 Ahora resulta que 15 de los 30 Que incluyen a J.P. Morgan A Goldman Sachs A Bank of America A Commerce Bank Deutsche Bank Société Générale O sea, la gran banca internacional Se ponían de acuerdo Para que la tasa básica Que debía ser pues Este 0,02% Fuera un poquito menos Porque podían prestar solo a 0,20028 Entonces el margencito Como no puedes cobrar más Lo sacas Bajando el piso Al bajar el piso La remuneración Sobre los depósitos Baja Y eso se ha destapado Y están Acaban de echar al presidente Barclays Bank De la presidencia Pero ahora van a venir los juicios Y van a meter a la cárcel A los responsables De haber estafado Porque eso es una estafa O sea, si hay un precio de mercado Hay un precio de mercado No hay un precio de mercado Pero entre nosotros El precio es otro No puede ser No puede ser Que habla Además eso habla Del problema de transparencia Que cómo viene a complicarse El problema de la transparencia Cuando la información Es tan compleja Porque las tasas de interés Se determinan A cuatro dígitos Para el amable consumidor Lo que mira son El dígito grande Con dos dígitos Entonces mira Uno punto ochenta y tres No, yo creo que llega En el ocho se queda No más daño Ni se queda Claro Llega uno punto ocho Y entonces en el ocho Tres, cinco, cuatro La colita Eso no se ve Y cuando lo que estás midiendo Son quinientos mil Quinientos billones De dólares Quinientos millones De millones de dólares Eso es importante Esos dos dígitos Al último Es muchísimo dinero Esa es la plata Con la que se compran Las mansiones En Estados Unidos Los presiones ejecutivos Con las que se pagan Las dos bonificaciones De cuarenta millones De dólares Bueno, ok Entonces hay un problema Ahí hay un problema Estamos en esa tercera crisis Y vamos a ver Cómo salimos de esta Ahora, ¿esa crisis bancaria Va a terminar con el default De algunos países? Esa Esa crisis bancaria Va a acabar Con un nuevo rescate bancario ¿De los bancos? Por el momento Van a ser los bancos europeos Pero van a también El FED Entrará nuevamente Con el quick easing A soltar crédito Y yo supongo Que el Tesoro Entrará nuevamente A hacer Si es que hay que hacer Una nueva inyección De capitales Ahora, ¿se dice que eso Va a ser pronto? Sí, va a ser prontísimo Porque si no Los bancos caen Y como sabemos Los bancos no pueden caer Porque si los bancos caen Entonces caen los ahorros Y es el fin del mundo Entonces Nos tienen agarrados Por las partes pudendas ¿Tú crees que sí Hay que rescatarlos Porque si no se cae todo? Yo creo que sí Hay que rescatarlos Porque si no se cae todo Pero también creo Que si la banca Es un servicio público global Deberían ser tratados Como servicios públicos globales Y no tratados Como bancos privados Que en realidad No son supervisados Por nadie Porque uno no puede hacer Operaciones globales Y tener supervisiones locales Eso Es absurdo Y esa fue la discusión Que tuvimos Hace Tres años Cuando Que resultaron En lo que se conoce Como el informe Stiglitz El informe Stiglitz De Naciones Unidas Es un informe Que llama la atención A la necesidad De entes globales Para mirar A bancos globales Y no entes locales Entonces Tú fortaleces Los controles locales Y la parte global ¿Y quién la quiso aceptar? Bueno, los bancos Los bancos Que están instalados En la Casa Blanca Y en Downing Street ¿Y cómo ves tú Que Obama Se haya terminado Rodeando de la misma gente Que causó la crisis? ¿Cómo se entiende eso? Pues de la misma manera Como cómo termina Humana rodeado Por la gente Que maneja el país El poder Las razones del poder Porque pueden Pero allá Pero lo de Obama Ha sido mucho más Más llamativo ¿No? No No Es increíble Es la misma cosa Del viraje Tú ves el viraje De Obama Es el viraje de Humana Los virajes Al poder Aquí lo que es Lo paradójico Es como Los que nos metieron En esta crisis Siguen teniendo La sartén por el mango Eso es lo que a mí Me parece paradójico Es increíble Es increíble Pero hay algo Que está mal en el sistema Claro que está mal En el sistema Pero además No solo es que Tienen la sartén Por el mango Sino que ahora Tenemos el B20 Que se reúne Antes del G20 Business 20 Se reúne Antes del grupo De los 20 Para decirle Al grupo De los 20 Cuál es la agenda Hay Hay En términos De teoría política Esto se llama Cambio régimen Pero aquí El cambio De régimen Es No Un cambio Del régimen Multilateral Que hemos conocido Con el Fondo Monetario El Banco Mundial Etcétera Aquí lo que está Habiendo Es un cambio De régimen Donde Las instituciones Privadas Las CONFIEPS De este mundo El World Economic Forum De Davos Comienzan a ser Los portavoces De lo que El poder Quiere Y el poder No solamente Quiere Sino el poder Puede Por eso es poder Entonces Le dicen Los Business 20 Le dicen Al grupo De los 20 Mire Lo que usted Quiere hacer Esta cosa Del impuesto A las transacciones Financieras Globales No Eso No saca La agenda Mete a la agenda El rescate De los 30 bancos Entonces En Canes Una buena mitad De lo de Canes De la reunión Del grupo De los 20 En Canes El año pasado Tuvo que ver Con el rescate De los 30 bancos Eso fue inmediatamente Después de la quiebra De Dexia Y eso A mí me parece Paradójico Además me parece Del cinismo Digno de mejor causa Pero eso va a seguir pasando Entonces Yo creo que eso va a seguir ¿Tú lo crees en los futuros Que va a haber Siguiendo una turbulencia Y que Europa Se demorará en salir De esto En 5 años No 10 10 años Y no sabemos Qué cosa quiere decir salir Claro Va a dejar Lo que va a seguir pasando Es que la tasa de crecimiento Va a ser cero Y la tasa de crecimiento De Estados Unidos También va a ser cero ¿Este año? Yo no sé si este Pero en general Este año Lo que tenemos Es el ciclo político Entonces como hay ciclo político Hay elecciones Hay dos cosas Que están pasando Una es que están echándole aire Al carbón A ver si sale llama Y lo otro Es el manejo De la estadística Yo creo que Terminado El periodo electoral Vamos a ver Un manejo estadístico Más sobrio Y vamos a ver Menos inflamación Del carbón En Estados Unidos En Estados Unidos Entonces Van a salir Bastante más abajo ¿En Estados Unidos Se manipulan las cifras? Yo creo que sí Además Yo creo que No solamente Se manipulan las cifras Sino que si ustedes miran Cómo se hacen Los anuncios De la cifra De crecimiento Del PIB Hay que ser un poco Obsesivo para hacer Lo que yo estoy haciendo Pero Los invito a hacerlo Se anuncia La cifra De crecimiento Del PIB En un trimestre Dos trimestres Después Se dice Que lo que ocurrió Hace tres trimestres En realidad No era No sé cuánto Si no era tanto menos Se ajusta Y dos trimestres Después de eso Se vuelve a ajustar De manera que Un año Y un trimestre Después De anunciado Una tasa de crecimiento Sale la tasa de crecimiento Real Háganle el seguimiento Y van a ver Y a mí me dio risa Porque estábamos En una conferencia Y me dio risa Porque los propios Analistas estadounidenses No se han dado cuenta ¿No es que tú sigues El crecimiento Con el anuncio No con el ajuste? Claro Porque además El ajuste lo lanzan El día que lanzan El anuncio Del siguiente trimestre Claro Entonces Estás todo el tiempo Y a mí me recordó ¿Sabes qué? El año 78 En el Perú Que así se hacía ¿Así? Sí Así es así O sea lo que dije Hace unos meses Estaba mal En realidad En realidad Lo que dije Hace seis meses No fue 4.2 Fue 2.5 Pero ese trimestre Vamos a crecer 4.2 Haya Eso le pasó a Fujimori También en los primeros años ¿No? Algo pasó con uno De los tipos personales Sí Bueno Sí Pero yo creo que vamos a ver Esa cosa Vamos a hacerla ver Un poco más sobria Pregunta final Para irnos a la pausa China China ¿Su desaceleración Está controlada? Su desaceleración O sea digamos Ellos son La desaceleración de China Es una relación Más o menos planificada Por ellos mismos Claro Las exportaciones Se les están cayendo Pero digamos Se le puede ir de las manos O sea puede crecer menos De lo que la economía mundial Necesita para estar tranquila No creo O sea China Está creciendo China como Brasil Colombia Y Argentina Crece por el consumo Y al crecer por el consumo Lo que te frena Es la restricción externa Que en el caso chino Para ponerlo en breves No existe No hay restricción externa Entonces No tiene por qué Irsele de las manos Han subido La tasa de interés Por primera vez En no sé cuántos años Un poquito Y eso es Porque tienen Un poquito de inflación Que tiene que ver Con el tema De los alimentos Pero no Yo no creo Que en China Hayan restricciones Al crecimiento Propiamente hablando Lo que hay en China Es un problema De redistribución Como en el Perú O sea El crecimiento Está concentrado arriba Están generando Una clase media Muy potente Arriba Pero no estás generando Abajo No estás cerrando La distancia Entre ricos y pobres Si ha empleado Si ha empleado Es un problema Claro Es que Claro Es un problema político En China En el Perú Es un problema social Allá es un problema político Claro Bien Vamos a la pausa Y regresamos Con Oscar Huertes ¡Suscríbete al canal!